Una representación de una historia alternativa en los Estados Unidos llevada a la televisión por los creadores de The Wire adaptando una novela de Philip Roth. Una historia de miedo y fanatismo que tiene paralelos aterradores con nuestro mundo actual. Esto es The Plot Against America. Como siempre, no olviden suscribirse. Philip Roth publicó su novela de ficción The Plot Against America en el 2004, novela donde narraba una historia alternativa en la cual el piloto Charles Lindbergh es elegido presidente de los Estados Unidos en 1940 derrotando a Franklin Delano Roosevelt con una campaña antiguerra, antisemita y anti-inmigración. La novela se leía más bien como un camino que afortunadamente se evitó, pero resultó ser una profecía siniestra ahora que Trump es presidente de los Estados Unidos y fue precisamente elegido con una campaña anti-inmigración y racista. En la serie experimentamos esta realidad alterna a través de los ojos de una familia clase media judía en Newark, New Jersey. Herman, el padre de familia y vendedor de seguros, Bess, interpretada por Zoe Kazan, la ama de casa, sus dos hijos, uno de los cuales idolatra a Lindbergh, y Evelyn, la hermana de Bess, interpretada por Winona Ryder, constituida en esta familia. El ascenso político de Lindbergh se parece mucho al de Trump. Primero se hurlan de él y nadie cree que tiene opciones. De hecho, Herman lo describe como un piloto de avión con opiniones. Pero el piloto contra todo pronóstico gana las elecciones con la ayuda de un rabino interpretado por John Turturro. Rápidamente la serie empieza a tener conversaciones sobre quién es y no es un verdadero estadounidense. El paralelo que más me impresionó con nuestra realidad es cuando el ascenso de Lindbergh y su alta popularidad, gracias a una economía que marcha muy bien, da vía libre a todos los que comparten sus opiniones de odio para tomar medidas violentas. Salen a la calle, hacen marchas con mensajes de odio, saludos nazis y no tienen repercusión negativa alguna. Están protegidos. En un momento, Herman dice, el odio estaba allí. Solo necesitaban la chispa que los se encendiera. Hay que aclarar que estas imágenes no son de la serie, son de los Estados Unidos de Trump. Las actuaciones están muy buenas. Winona Ryder está genial como siempre, pero es Zoe Kazan como su hermana Bess, quien me parece sobresale. Silenciosa pero imponente y en el quinto episodio le dan un poco más para hacer y se roba el show. Es cierto que es un poco lenta, pero poco a poco se va acumulando el odio, la tensión y el miedo para luego estallar. Tengan paciencia. Luego de los primeros episodios se pone súper apasionante, inquietante y aterradora. Y en los últimos episodios yo ya estaba con el corazón acelerado y de verdad que tenía miedo por los personajes. The Blood Against America es una miniserie de tan solo seis episodios. Trata temas como el miedo, el odio, la migración, los horrores de la guerra, la censura y sin duda el fanatismo. Creo que es una maravilla que hay que verla. Está disponible en HBO GO. Gracias por ver este video. Si les gustó recuerden compartirlo, darle like y no olviden suscribirse.